¿Puedes explicar a Virgilio Horto de que se tratan los videos? No voy a estar desperdiciando tiempo yo en explicarle y en español no los entiendo Te dije que no los entendía, que lo bloquearas, no voy a estar desperdiciando tiempo Y en tratar de querer enseñarle a alguien que entienda un video Si no lo quiere ver, decirle que en la parte de arriba hay unos puntitos donde dice bloquear Y así ya no puede tener el privilegio de ver más tu video, decirle Si no, lo voy a tener que hacer yo bloquearlo porque no puedo estar repitiendole una y otra vez De que se trabaja un video ¿Lo hago en español? Imagínate si lo hiciera en inglés, ¿Cómo diablos me va a entender? Yo hablando inglés todo machiteado de la calle Y el tratando de adivinar Por favor, bloqueame A este tipo Así de sencillo, por favor ¡Gracias!